Estamos en el aire. Muy bien. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches. Dios te bendiga, bienvenido a este viernes 26 de junio. ¿Cómo te sentís, Sergio, en esta reunión nuevamente? Pues muy motivado, Harry, ya que hemos estado haciendo este trabajo con todo empeño, con todo amor. Y gracias a Dios, el Señor nos ha respaldado. Buenísimo, buenísimo, Sergio. Realmente, también yo me siento muy emocionado de estar esta noche acá conectado con ustedes y esperando ahí que tengamos una buena imagen y un buen audio. Como siempre, vamos a necesitar de la colaboración de las personas que nos puedan confirmar si tenemos un buen audio y una buena imagen, pero vamos a ver quiénes son los que están conectados. Ahora vamos a... Bienvenido a cada uno de los que están ingresando a la sala de Zoom. Ahí estamos preparando ya todo. Estaba conectándose. Bienvenido a cada uno de los que están conectados. Bienvenido a cada uno de los que están conectados. Bienvenido a esta reunión. Vamos a ver. Y vamos a revisar. Si todo está... Tenemos una muy buena señal. Tenemos buena señal. Así es. Ya lo confirmamos. Ok. Sí, ahí estoy viendo, creo yo. Sí, está Ingrid ya por allá. Bienvenida, Ingrid. Sí, qué bueno verte acá. Vamos a ver que no se interviera. Al audio. Estamos tratando de ir arreglando todo. Mientras algunas personas se conectan. Hoy día viernes. Y los vencedores lo saben. Y los vencedores lo saben, claro. Los vencedores lo saben que les toca su reunión. Bueno, creo que vamos a estar tocando un buen tema, Sergio. ¿Qué te parece el tema que vamos a tocar hoy? El porqué de las recaídas en una persona que está en proceso de recuperación. ¿Te llama, te da expectativa este tema? Claro que sí. Algunos amigos me preguntaron acerca de esto porque ellos tienen ese problema. ¿Qué por qué? Entonces, yo les recomendé que entraran a nuestra página. Que no les podía adelantar nada porque esto iba a revelar, pero en el programa, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos de que aquellas personas... Hay mucha gente que tiene ese problema, que han dejado de beber seis meses, un año, y caen. Hay otros que han dejado varios años y caen. Pero todo por qué, porque hay algo, y esa explicación se la vamos a dar hoy. Hoy es el día que daremos a revelar el porqué, ¿verdad? Pero esperemos a llevar un orden en cuanto a las respuestas que vamos a dar porque estas preguntas nos las han hecho en el transcurso de todo este mes. Y hoy vamos a revelarles algunas porque son demasiadas las preguntas que nos han hecho, pero vamos a tratar la manera de responder las más principales, Harry. Muy bien, Sergio. Muy bien, Sergio. Realmente es cierto lo que decís porque tuvimos que sacar todas las preguntas. Y había muchas que se asemejaban con respecto a la recaída y por eso es que decidimos tocar este tema. Han habido preguntas de todo tipo, pero en este caso, estas fueron las que más estuvieron pidiendo respuesta. Y es por eso que tomamos la decisión hoy de darle las respuestas a estas preguntas que nos fueron haciendo. Y creo que eso va a ayudarnos bastante y a edificar nuestra vida. Les vuelvo a dar la bienvenida a todos los que están ingresando ahí a la sala de Zoom. Sean bienvenidos. Solo quiero revisar acá porque no tengo imagen de la gente que está en línea, pero vamos a continuar. Vamos a continuar ahí. Pero vamos a ver que está intentando ser Byron también ahí en la sala. Hay personas que nos saludan, me están enviando mensajes de San Marcos, Sergio. Huehuetenango, Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos. No sé si te aparecen algunos a vos. Yo también aquí estoy revisando y nos están saludando desde Izabal, Puerto Barrios. También tenemos de allá de Zacapa, de mi pueblo querido. Pueblo querido. De San Juan. Un saludo muy especial a mi gente, a mis paisanos allá en San Juan, mi tierra linda. También tenemos, tenemos por acá, nos aparece de Jocotán, Chiquimula. Un saludo especial para los jocotecos. Allá para la tierra de Fijol. Por acá aparece también de Escuintla. Don May nos está monitoreando en Escuintla. De lo que es el centro de Guatemala, como Vía Nueva, San José Pinula, Chinautla, Vía Canales. De esos lugares nos están, nos están viendo. También tenemos por acá a Don Willy del Cid, de Lombich, California. Allá de Los Ángeles. También tenemos allá en Sacramento, está Don Arnoldo Velázquez, nos está sintonizando. Dice que hay muy buena señal. Un saludo a Don Arnoldo. Muy bien. Yo quiero, yo quiero darle hoy, también, una felicitación de cumpleaños a Don Bayron Rivera, hombre. Feliz cumpleaños, Don Bayron. Que Dios me lo bendiga. Que siga cumpliendo muchísimo más. Y gracias por ser parte de este equipo. Sea bienvenido. Gracias, gracias, Harry. Gracias a todos ahí. Sí, sí, contento por estar participando en un programa más. Y contento aquí, celebrando con la familia. Por eso nos atrasamos un poquito en la conexión, pero aquí estamos. Gracias a Dios. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Gracias, gracias. Ahí a la distancia les mando un pastelazo. Dios le bendiga y que cumpla muchísimos años más para que así los vencedores tengan ahí al, a ese hombre que también es parte de la iniciativa de este, de este grupo de vencedores. Dios me lo bendiga. Muchas gracias, muchas gracias, Sergio. Gracias a todos ahí. Estoy contento también viendo que desde Huehuetenango dice saludos a Gustavo Aceituno. Gustavo Aceituno. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Ahí contento pues de estar nuevamente participando. Hoy, la verdad, el programa hoy creo que va a estar en las manos de Dios como todos y vamos a tener una edificación maravillosa para todos los que estamos en este proceso de dejar de beber. Así es, Bayron. Así es de que vamos a dar unos minutos más mientras siguen ingresando ahí a la sala para no tener interrupciones. Entonces, le decía yo a Sergio, Bayron, la expectativa que nos generan las preguntas que nos han hecho, que nos han escrito en nuestra página y muchas veces por WhatsApp, sobre el por qué recae una persona que está en proceso de recuperación. ¿Qué expectativa le da este tema a usted en lo personal? La verdad es que pienso que va a edificar a muchos. Todos tenemos dudas y nos preguntamos por qué a veces el inicio del proceso de recuperación no es duradero, como uno quisiera, porque son pocos, pocos. Las estadísticas dicen que son pocos las personas que lo logran en el primer intento, porque la mayoría hacemos uno, dos, tres intentos y siempre volvemos a recaer. Entonces, la expectativa que tengo yo es de que esa estadística empiece a disminuir, que haya más personas que lo logran a través de estas respuestas, que la verdad es que nos van a ayudar mucho para poder tener una recuperación, un proceso más sólido. Y esa es la expectativa de que por todos los que estábamos en el grupo de WhatsApp, también, verdad, logren mantenerse firmes, ya que tenemos la bendición de que varios inician el proceso, el proceso en este grupo. Y espero que esto les edifique y les ayude a mantenerse en ese proceso, que sean fortalecidos y que vayan cimentando esas bases, verdad, sobre la roca. Muy bien, tiene toda la razón y por eso vamos a aprovechar este momento para invitar, decía Bayron, las personas que inician el proceso en este grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo exclusivamente para hombres y un grupo para mujeres. Si es de que las mujeres que también desean pertenecer a este grupo de vencedoras, pueden escribirnos y con mucho gusto las agregamos al grupo de WhatsApp y también los hombres que tomen la decisión de querer comenzar este proceso. Decía Bayron, no es fácil. Para ninguno de nosotros ha sido fácil. Ahora lo practicamos tan fácilmente, pero cuando lo vivimos no fue para nada fácil y precisamente ahora vamos a contar parte de nuestra experiencia a través de esa recuperación, de lo que tuvimos que vivir, de lo que tuvimos que luchar para poder estar hoy acá frente a ustedes y decirles que sí se puede. Claro que se puede y es solamente de iniciar ese proceso y tener algunos tips que ahora vamos a dar también en esa reunión para poder mantenernos en sobriedad, sin beber, que realmente es lo que todos deseamos. Y yo creo que las personas que ya están experimentando esto saben que uno se enamora de esa nueva forma de sentir y esa nueva forma de vivir sin ningún malestar. Llegar a un día viernes como el de hoy, en el cual podemos estar sentados aquí a la expectativa de recibir algo que va a edificar nuestras vidas. Así es de que gracias a todos, sean bienvenidos y vamos a iniciar como siempre con una oración. Así iniciamos todas nuestras reuniones y vamos a invitar a Sergio que pueda compartirnos por favor la oración ahí para iniciar bien. Antes quiero darle la bienvenida también a Sergio Betancur que nos está sintonizando allá en Quetzaltenango. Un saludo muy especial a los checanos. Qué rica la checa de allá en Quetzaltenango. Bueno, vamos a iniciar con una oración y usted que también nos está sintonizando tanto en Guatemala como en otros países. Lo que debemos hacer es ponernos en las manos del Señor antes de cada actividad y todo nos va a salir bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del alcoholismo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias Sergio por la oración y para todas las personas que ya son parte de vencedores y para los que se han agregado. Bueno, platicábamos en la reunión del día de anoche, hay 300 personas más que están ya agregados a la página y entonces todavía no saben quiénes somos. Sergio, podrías presentarnos por favor para que toda la audiencia sepa el nombre de nuestra organización, qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos. Bueno, antes que nada quiero decirle a mis integrantes del grupo de vencedores que un día a la vez, solamente un día, piensa que es hoy, solo por hoy, nada más. No pensemos en el mañana porque el mañana dice la Biblia que no es nuestra, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Como vencedores, pensemos que el día de hoy no debemos de tomar una copa más. Bueno, somos una organización no lucrativa, no ayuda del gobierno sin ningún lucro, sin ningún lucro económico. Nos mueve el amor de Dios para el prójimo y por eso nos llamamos rescatado de lo de bar. Póngale atención a esto, rescatado de lo de bar, porque la verdad de donde nos sacó el señor y donde lo va a sacar a usted, cuando usted se meta de lleno a saber qué es lo de bar, va a decir, wow. En verdad, sí, el señor me ama. Lo de bar significa un lugar donde según. No, según se creía la palabra de Dios no llegaba, por lo tanto, sus habitantes estaban incomunicados del resto del mundo. Y del señor, lo de bar era una tierra marcada por la soledad. Si trasladamos las características de esta tierra. Al plano espiritual, lo de bar está relacionado con zonas oscuras y dolorosas del espíritu humano. Una condición siniestra, siniestra del alma, donde nadie, donde nada resulta momentos cuando todo es gris por ausencia de Dios en la vida de las personas que atraviesan esas épocas oscuras. Ese es el plano de un alcohólico no tiene esperanza, no hay nada. En un alcohólico no hay un Dios, no está el Dios, el señor de señores en su mente. Lo único que aparece nada más a él es una botella, un trago. Pero eso, eso es lo que así es como nos nos identifica esta esta tierra de lo de bar, donde todo es oscuro, no hay nada. Eso significa. Mi gran amigo. Adelante. Gracias, Sergio. Gracias por. Ahora la gente sabe. Somos rescatados de lo de bar. Tenemos una misión, una visión hacia dónde vamos y qué es lo que deseamos hacer. Apoyar a todas las personas que que deseen salir y vencer el alcoholismo. Quiero seguir dando la bienvenida a las personas que están ya en nuestra sala de Zoom, que son específicamente los hombres y mujeres que que pertenecen ya a al grupo de WhatsApp de vencedores y que ya tienen ya más de un mes de estar ahí. Y el día lunes y el día miércoles vamos a tener y escuchar algunos de ellos como testimonio de lo que han estado viviendo durante este tiempo para poder animar a más personas a continuar y a seguir adelante en esta en esta lucha. Pero tenemos una una visión y la visión también la tiene Bayron por ahí para que nos la pueda compartir y la la misión también. Por favor, Bayron. Bayron. Gracias, Harry. Sí, como toda organización, pues estamos con una visión, ¿verdad? Y nuestra visión, pues es ayudar a todas aquellas personas que durante mucho tiempo han estado esclavas del alcoholismo. Ayudar a aquellas personas que que se sienten agobiadas, que no saben cómo salir de esto. Esta es la la visión y ayudar a aquellos que no han caído y quieran no caer en esas garras del alcoholismo, ¿verdad? Esa es nuestra visión. Y la misión de nosotros en este proceso es devolver a la sociedad aquella persona por la cual no se daba ni un centavo. Aquello despreciado, lo vil y menospreciado, dice la Biblia, ¿verdad? Para regresarlos a su sistema original, se podría decir, al plan original de Dios. Eso se quiere hacer en esta misión, rescatarlos para que podamos devolverle a las familias, esposos, hijos, padres, renovados, que ya no sufran ese flagelo del alcoholismo, que ya no vivan sumidos en esa tierra oscura como era lo de Bar. Poderlos rescatar de ese lugar. Esa es nuestra misión. Y también para que los hijos ya no sigan sufriendo. Que todos esos hijos que hoy están sufriendo, pues también sean parte de ese rescatamiento, se le podría decir, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra visión. Y estamos dispuestos a trabajar por un futuro mejor para esas familias, sin ningún ánimo de lucro. Nos mueve el deseo y el amor por aquellos que están sufriendo como una vez estuvimos nosotros. Sabemos que es ese sufrimiento. Por eso es que lo hacemos. Por eso es que tenemos hoy esta visión y esta misión. De la mano de Dios sabemos que es posible y lo podemos lograr. Gracias, Harry. Gracias, Bayro. Gracias por compartir esa visión y esa misión. Y antes de iniciar nuestra reunión, quiero aprovechar para saludar a algunas personas que nos hablan. Y siempre están ahí, siempre están conectados. Como Ingrid García, Sergio Betancur, Jax Eduardo, ahí está Julito Tox. Está también Carlos Méndez, el infaltable Carlos Méndez, que siempre está ahí. Y algunos otros más que nos siguen por medio de la página de Facebook y nuestra página de vencedores del alcoholismo. Todos sean bienvenidos a esta reunión y que pueda edificar sus vidas. Les explicaba un principio que a raíz de muchas preguntas que nos han escrito, nos han enviado, por los diferentes medios, por los diferentes medios a nuestra página y nosotros estábamos clasificándolas durante esta semana y el mayor repunte de preguntas iba a enfocar a personas que están tratando de dejar de beber, están en el proceso de recuperación, pero durante ese proceso viene la recaída y la gente o las personas piensan que cuando uno recae, todo se terminó. Ya no hay esperanza, ya no hay el por qué luchar. Y nosotros queremos, a través de las respuestas que vamos a dar a todas algunas, algunas de muchas preguntas que nos hicieron, a través de esas respuestas que usted quede convencido que la recaída es parte del proceso. Y nosotros los que conformamos el equipo más de alguna ocasión vivimos esas situaciones, pero también le vamos a compartir por qué sucedieron, para que usted pueda tomarlos en cuenta, evitar los errores que nosotros en un momento también cometimos y su proceso de recuperación sea aún mejor de lo que lo lleva ahorita. Así es de que Bayron Rivera tiene la primera pregunta que nos hicieron a través de nuestras redes sociales y las plataformas y vamos a escuchar esas primeras preguntas, Bayron. Muy bien, gracias Harry. La primera pregunta que tenemos acá dice, ¿por qué para muchos la sobriedad es precaria? Yo me ponía a analizar esto y tomándome como ejemplo decía yo, ¿por qué mi proceso al inicio no funcionó? ¿Por qué duré la primera vez? Duré como semana y media. El segundo intento duré un mes y así dieron pocas las, el tiempo que se lograba uno mantener, yo le respondo a esta persona porque me hice el autoanálisis y lo que descubrí es de que la mayoría lo hacemos por remordimiento y no por arrepentimiento. Si usted me dice qué diferencia hay, le voy a dar una explicación acá según leyendo, dice remordimiento es el sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que no lo deja tranquilo. Entonces yo ahí retrocedí, dije ciertamente yo me recuerdo que después de esas, cuando uno tomaba y amanecía al otro día con esa famosa goma moral, venía el remordimiento y empezaba yo a decir no, ahora no lo hago, a pedirle perdón a los hijos, a la esposa, hasta mi madrecita, pero era solo ese remordimiento que me daba al haber hecho algo mal y tres, cuatro días se le pasa a uno el susto, entonces volvía a las mismas o aquel dolor que le causa la goma y para estar sufriendo esto ya no lo vuelvo a hacer, si ya ni disfruto. Entonces, el remordimiento es una de las causas por la cual no dura. Usted me dice, pero ¿y qué diferencia hay con el arrepentimiento? Ahora le voy a decir que es el arrepentimiento, esto lo leíamos bíblicamente. Dice que el arrepentimiento implica un cambio radical en la actitud hacia el pecado y hacia Dios. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a un cambio radical. Tiene usted que cambiar la manera de comportarse y empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, eso es lo que yo les podría compartir, pero creo que Sergio también tendría otra definición, ¿verdad? Sobre el por qué nuestra manera de intentarlo es tan precaria al principio, ¿verdad? Sergio, te puedes comentar. Claro que sí. Yo en estos días estuve comentándoles al grupo de WhatsApp, vencedores que tenemos en el grupito, y yo les recalcaba de que yo insisto en que todo depende que escuchamos o que oímos qué comemos, les decía yo a ellos. Hay dos tipos de comida. Está la comida natural, que son los frijolitos, las tortillas, y está la comida espiritual, el maná. Ese maná que el Señor nos dejó a nosotros, que lo encontramos en este libro. En este libro encontramos ese alimento espiritual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros solo comemos comida natural? Nos desentendemos de nuestro espíritu, de nuestro alimento espiritual. Entonces, ahí es donde caemos, volvemos a caer, ¿verdad? Aunque queramos hacer lo que, aunque nos den agüita de que, agüita de calaguala y agüitas. Hay un montón de mentiras de la gente que dicen, le estoy dando esto para que, para que mi marido ya no tome. Pero es de más, es por de más. Hoy temprano, nuestro amigo Marco Rivera compartía un versículo. Y yo lo, yo lo analicé. Porque eso es lo bonito cuando, cuando alguien comparte un versículo. Uno lo analiza, ¿verdad? Y dice, dice ya en, en Segunda de Corintios 3.17, dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, aquellas personas que se dedican a tomar alcohol, no puede estar el Espíritu de él ahí. No puede estar el Espíritu de Dios en un, en un bolo, en un borracho. Porque dice la Biblia que los borrachos, dice, no heredarán, dice, el reino de los cielos. Ajá. O sea, que los que no tienen libertad, miren lo que dice el versículo. Ahí no hay libertad. O sea, que los que no tienen libertad, son aquellos que están atados. ¿Atados a qué? A, a una infinidad de vicios. Y entre esos está el alcohol, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo estar, cómo puede estar el Espíritu de Dios en aquellos que todavía no han querido renovar su mente? Porque ese es el problema. Las personas no quieren renovar su mente. Mientras no renoven su mente, no van a lograr sus objetivos. Si todavía no han dejado su vida pasada, viven recordando, recordando el pasado, recordando, porque dice que el impío, el impío se jacta de sus, de todo lo que hace. En uno de, yo me recuerdo, me recuerdo en las reuniones que hacíamos, entre borrachos, uno se jacta de qué, de todo lo malo que hace, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo yo renovar mi mente? Eso lo encontramos allá, allá en Colosenses, Colosenses 3.10. Y dice, irrevertido, del nuevo, dice, del nuevo qué, nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que hace el poder uno alimentarse de maná, de palabra de Dios. Entonces, no hay otra salida, no hay otra salida. Tenemos que, si queremos tener un buen cambio, tenemos que adherirnos a la palabra del Señor. Le doy la palabra, Harry. Muchas gracias, Sergio y Bayron, por expresar sus opiniones ante esta primera pregunta, de por qué muchas veces las recaídas son precarias, solo duran unos días, tal vez unas semanas o algunos meses, y volvemos a caer, las opiniones tanto de Bayron como de Sergio son muy buenas, muy exactas, ¿verdad? Pero tiene toda la razón cuando dice que al inicio uno no quiere dejar esa forma de vivir, esos hábitos que uno ha traído durante muchos años. Por ejemplo, yo recuerdo a mis inicios, me dieron todas las recomendaciones del caso. No visite los lugares donde frecuentemente bebe, trate de alejarse lo más que pueda de sus amigos con los que bebe, y así una serie de recomendaciones. Pero, ¿qué es lo que yo hacía a la semana siguiente? Yo ya estaba en el salón de baile donde frecuentaba estar, con la intención de que yo no quería beber. Entonces, ahí son los primeros errores que muchas veces cometemos. Nos empezamos a querer autosuficientes ante el alcohol y el alcohol, mis amigos, no juega. El alcohol nos ha tenido dominados durante mucho tiempo, y para dominarlo nosotros a él tenemos que tener un proceso para poder renovar, decía Sergio, nuestros pensamientos. Y cuando nosotros renovamos nuestros pensamientos, estamos renovando nuestras acciones, nuestras actividades. Y por lo consiguiente, yo creo que alrededor de siete, ocho meses de inicio visitaba los lugares. Visité, desafiando, desafiando al alcohol para que volviera a sucumbir, porque no podemos hacer exactamente eso. Y en lugar de estar yo edificando mi vida por medio de la lectura, o los que ahora están dentro del grupo de WhatsApp de vencedores, y pueden en este momento conectarse a esas reuniones, pueden llegar a nuestro canal de YouTube. Ya hay 15 temas diferentes. Podría usted tener uno cada día. Estamos hablando de 15 días en el cual usted puede estar poco a poco renovando su mente a través de los temas. Y alguno podrá decirme, pues que yo ya lo vi, pero la enseñanza está en la repetición. Ahí queda la enseñanza. No es de verlo solo una vez. O cómo me explica usted que en la Biblia Jesús tuvo necesidad de hacer cuatro evangelios hablando del mismo reino. Porque en la repetición está la enseñanza. Y nosotros tenemos que estar frecuentemente viendo, y estoy seguro que cada vez que usted ve un video, le deja diferente enseñanza, porque se está acoplando a lo que usted está viviendo actualmente. Pero es necesario estar siempre en las reuniones. Es necesario escuchar algo que nos edifica. Yo me alegré muchísimo revisar en el grupo de WhatsApp uno de los vencedores que compartía, que se reunió con un pastor para platicar. Y eso, eso es lo que comienza a hacer cambios en nosotros. Pero la decisión está en mí. Bueno, yo decido qué hacer. El apóstol Pablo decía, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Creo que nosotros podemos hacer de todo. Es conveniente hacerlo. Y es por eso es que tenemos que tratar de estar siempre en nuestras reuniones para que eso nos vaya fortaleciendo y preparando. Porque esa es la situación. Yo puedo estar un día sin beber, otro día sin beber, mientras no ha sucedido nada trascendental para mi vida. Pero en el momento que suceda algo trascendental, como no he tratado de renovar de alguna forma mis pensamientos, entonces ante una situación estamos sucumbiendo. No estamos preparados. Y la idea es prepararnos para ese día a día. Así es de que esa es la opinión con la primera pregunta de por qué las recaídas son frecuentes. Que decía Sergio, que escuchamos, que hablamos, que leemos, asistamos a nuestras reuniones, que verdaderamente, decía Bayron, haya en nosotros un arrepentimiento y que ya no querramos vivir lo que hemos vivido. Y no solamente un remordimiento que nos va a hacer sentir mal un día o dos días, pero al rato estamos nuevamente en la misma posición. Tenemos otra pregunta, Bayron, ahí creo que de los que nos han realizado para que nos las pueda compartir. Sí, claro. Y con esta pregunta me identifico bastante porque a mí me pasó en mis inicios. Dice, ¿será que recaigo porque mi esposa y mi familia aún beben? Porque mi esposa aún bebe. Fíjense de que cuando yo oí esta pregunta dije, pues si realmente ¿cómo es que uno todo lo que va pasando y le ayuda bien? Bueno, pues, porque yo recuerdo cuando yo dejé de beber, yo decidí pues ya no tomar, pero en mi hogar, debido a que yo había arrastrado a mi esposa hacia esta misma enfermedad, pues se seguía bebiendo, ella seguía bebiendo. Y recuerdo, créanme, muchas veces me puso así un litro en la cara y me decía, mira, te dan ganas, va, pero vos ya no podés, ya no podés y me coqueaba. Mira, qué delicioso, está bien frío el litro. Pues, chica, ustedes, a mí me daba un coraje porque decía, yo le voy a demostrar a esta señora lo que puedo hacer para que no lo esté tentando. Dije, ya me las va a pagar. Pero muy dentro de mí también recordaba aquellas palabras que yo le había dicho a Dios que me ayudara y que me ayudara y me mostrara cómo poder salir adelante. Entonces, hoy comprendo de que el hecho de que su esposa tome no es cuestión de que usted recaiga. No es motivo para que usted lo haga si usted tiene la convicción. Y es que todo nos lleva al primer paso, ¿verdad? Cuando estamos en la convicción y aceptamos que nosotros no podemos. Cuando a mí me decían eso y me decían, es que no puedes, yo voy a aceptar y dije, sí, tenés razón, no puedo. La verdad que no puedo. Yo me tomo uno y no termino hasta dentro de 15 días. Entonces, por eso no lo hacían. Entonces, si uno quiere agarrar de pretexto, definitivamente le va a servir para que usted vuelva a hacerlo. Y aún es más. Fíjense que yo estaba bien, pero porque me estaba coqueando a mi esposa, como me da carita, yo mejor volví a hacer lo mismo. Entonces, ahí hasta echándole la culpa a la familia puede estar usted. Pero no, ya lo decía en la pregunta anterior, aléjese de las personas. Claro, yo vivo con ella, ¿cómo me voy a alejar? Sí, es cierto. Mire, usted a través de la convicción que tenga de no tomar, va a ver que con el tiempo su familia lo va a dejar de hacer o al menos no lo van a hacer delante de usted. Y en el caso de la esposa, pues ya no lo van a volver a hacer porque cuando yo inicié, mi esposa al año se estaba integrando al proceso de dejar de tomar, al año, después de un año, imagínese usted eso. Yo pasé un año viéndola ahí a fines de semana, fines de semana tomando en la casa, fines de semana con sus amigas y era un relajo esto. Pero cuando uno se agarra de la mano de Dios y está convencido de lo que desea para su propio bienestar porque la recuperación es personal, mi amigo. No porque yo tome, deje de tomar hoy, se va a ayudar mucho la familia. No, el mayor beneficiado, siempre lo he dicho, es uno. Ellos vienen por añadidura a la par de uno. Pero manténgase firme, manténgase firme porque le van a decir y a enseñar. Yo le digo a este amigo que hizo la pregunta, si su esposa es motivo, si es motivo para que usted recaiga, pero si usted no está convencido de que tiene una enfermedad. Si a mí me dicen, mire usted, aquí en esta botellita hay una calavera dibujada, es veneno, me lo ponen enfrente y me lo ponen y me dicen, mira, tomátelo, tomátelo. Yo sé que no me lo voy a tomar, pues, porque ahí claramente dice veneno, no debo tocarlo porque si lo toco me muero. Entonces, así le veía yo a la bebida, es veneno. Y tampoco me ponía a discutir con mi esposa, no lo hagas, que no sé qué. Mire usted, uno por el humano, por naturaleza, es rebelde y siempre lleva a la contraria. Entonces, si usted empieza a querer que los otros cambien porque usted ya no toma, olvídese, por rebeldía van a hacer las cosas al contrario. Dedíquese a su recuperación, dedíquese a no beber usted y va a ver que cuando sienta le van a decir, yo ya no quiero tampoco. Y además, uno como hombre es cabeza de hogar y por la cabeza empiezan los cambios. Entonces, si usted es cabeza de hogar, demuéstralo y manténgase firme en su decisión. Es difícil, pues, a mí me costó mucho. Yo a veces lloraba, lloraba en mi cuarto. Me iba a encerrar y ella con sus amigas, ahí yo llorando en el cuarto. Lloraba y decía, señor, no soporto, ayúdame, dame la fortaleza. Pero para eso también hay herramientas. Póngase a escuchar música cristiana. Yo a veces me ponía a orar y a pedirle por ella, que se vayan, que se larguen y que apaguen esa música. Al rato se quedaba todo silencio. La oración es poderosa. Entonces, que no sea motivo de que usted vuelva a beber por las actitudes de otras personas. Esa es la respuesta que yo puedo darles con respecto a la experiencia que tuve en este caso. Gracias. Sergio. ¿Cuál es tu opinión, Sergio, ante esta pregunta? Pues yo opino que esto es personal. Esto, el bolo siempre anda buscando excusas o anda buscando a quién culpar. Nunca se responsabiliza de que tomó porque le gustaba. ¿Verdad? Siempre anda diciendo es que me obligaron. Es que es que cumplió años fulano. Es que aquí, que allá. ¿Verdad? Entonces, lo que, la pregunta que hace este amigo, pues, ¿Verdad? yo pienso que si esta, si la esposa toma es porque sin duda el mismo esposo la, la, la hizo llegar a ese, a ese vicio. Entonces, ahora el esposo quiere dejar de tomar, pero, pero hay algo que le, que le, que le está picando la tripa, ¿verdad? Por eso tiene que estar fortalecido, ¿Verdad? Para, para decir no a esa primera bebida. Yo tengo, yo pienso que, yo opino esto porque, como por ejemplo, ¿Qué sucede en una familia donde aparece un diabético? ¿Verdad? Cuando aparece un diabético hay familias que se sacrifican. Ahora ya no come chicharrones porque Julano no puede comer. Ya no toma cosas endulzadas, el fresco, por ejemplo, porque a Julanito le hace, pero ¿Qué culpa tiene la familia que se, que se abstengan a comer o beber lo que el enfermo, el enfermo de diabetes tenga que, que le haga mal? Entonces, eso es castigar a una familia, ¿Verdad? No toda la familia tendrá que llevar una dieta si quien la necesita es el diabético y en este caso el enfermo alcohólico tiene que mentalizarse que él ya no puede tomar, él ya no puede tomar ni una gota, ¿Verdad? Porque él sabe que el licor solo con que se lo pasen por la nariz ya le va a dar el deseo, entonces lo que tiene que hacer es evitar ¿Verdad? Evitar hasta uno hasta de ir a fiestas donde, donde haya alcohol, evitar de no ir donde hayan familias que les guste el trago porque la gente insiste, porque el diablo utiliza a las personas, el diablo, el diablo es astuto y aparece un gran amigo que es el amigo de antaño, hombre, mira que alegría de verte, échate un hombre, yo en los intentos que tenía, yo intentaba dejar de beber, mi problema era era que sabían que yo tomaba y sabían lo que yo tomaba y ellos me lo ponían en la mano, entonces no, les decía yo, yo no puedo tomarme un trago, ¿Por qué? porque yo parezco camión viejo, ¿Cómo así don Sergio? Yo parezco camión viejo, yo con un pequeño empujón y arranco, ¿Y quién me detiene? Yo me conocía, entonces debemos, debemos de saber tener entendido que como alcohólicos ya no, eso fue al principio, ahora, ahora yo puedo estar en cualquier fiesta, en cualquier actividad, donde hayan botellas por todos lados, que la verdad que ya no, ya no hay ningún deseo, ya no tengo ningún deseo porque, como les decía la vez pasada, hay una lucha entre carne y espíritu, ¿Verdad? La carne quiere, pero el espíritu no deja, cuando ya el espíritu, cuando uno espiritualmente ya está bien, ya no tiene por qué temerle a la carne, la carne, la carne le pide un trago, le pide comida que le hace daño, le pide un cigarro, pero el espíritu le dice no, no y no, entonces, pero para eso tenemos que prepararnos, eso lleva, lleva tiempo, entonces, un alcohólico que tenga semanas, meses, no le conviene que en su casa hagan fiestas donde vayan a ver tragos, porque yo tengo una cantidad de vecinos, amigos, que están, están haciendo la lucha, pero la familia misma viene y, y resultan, de escondidas, él se toma el trago y a internarlo, entonces, como que no tiene sentido, ¿verdad? Esa es mi opinión, vayan, vayan. Gracias, Sergio, gracias. Gracias, Sergio, por tu opinión, gracias, bueno, este, decían algo, ustedes, esto es algo personal, y cuando dicen algo personal, me recuerdo como la salvación que Dios nos da, es también personal, eso es de cada quien, cada quien lucha por ella, y pienso que ante esa pregunta, si es por mi esposa, o sea, si es por mi familia, mi primo, sobrino, qué sé yo, que yo recaigo, nosotros no nos podemos tampoco meter en una burbuja, si realmente el alcohol es el centro de muchas actividades, o sea, vamos a un partido de fútbol, al estadio, si hay consumo de alcohol, se graduó alguien, hay consumo de alcohol, se casó alguien, hay consumo de alcohol, se murió alguien, y también hay consumo, o sea, en todo lugar, ya es algo social, y no podemos nosotros escapar de eso, pero entonces, ¿cómo vamos a enfrentar la situación? Con sabiduría, les vuelvo a repetir, tenemos que tratar, día tras día, de ir renovando esa mente, renovando los pensamientos, convenciéndonos cada día más, que tenemos un problema, que nosotros no podemos volver a beber, que ya no vamos a poder controlarnos, como antes lo hacíamos, y me recuerdo a mis principios, de mi vida espiritual, cuando alguien me dijo un día, que yo era un hijo de Dios, y yo no lo creía, por todo lo que había hecho yo en el pasado, había hecho cosas muy graves, pero conforme fui leyendo, conforme fui escuchando, cada día, llegaba ese convencimiento en mí, de que verdaderamente, era un hijo de Dios, y que el amor de Dios, cubre multitud de errores, y esto es, muy semejante, cada día usted va aprendiendo, que el alcohol ya no es para usted, esa vida ya no es para usted, pero les vuelvo a repetir, no podemos huir, no podemos huir, ni podemos culpar a alguien, Byron lo decía muy bien, nosotros fuimos los iniciadores de esto, y tenemos que luchar contra esto, ¿cómo lo vamos a luchar? esto es algo monetamente espiritual, la Biblia dice, el que inició en vosotros, la buena hora, la perfeccionará, y entonces Dios viene, y comienza a restaurar mi vida, y comienza a restaurar mi vida, y comienza a restaurar la vida de mi familia, las personas que están cercanas, no es de la noche a la mañana, pero decía Byron, un día sucedió, y todo cambió, él no discutía con su esposa, él oraba por ella, la oración del justo, puede mucho, y eso es, estos son los secretos, los consejos, que podemos hacer, en estas circunstancias, tenemos que tener cuidado, yo recuerdo que, muy a mis inicios, fui a visitar, a unos mis primos, con los que siempre, me echaba los tragos, y cuando yo les dije, que no estaba bebiendo, me dijeron, que buenísimo, pero mira, aquí tenemos, unas cerezas también, que no contienen alcohol, y verdaderamente decía, cero alcohol, y no sabía, porque era muy nuevo, no sabía qué hacer, me la tomaba, o no me la tomaba, de todo modo, si me la tomaba, no me iba a embolar, porque decía, cero alcohol, y entonces consulté, a las personas, siempre yo tengo, este, esta forma de decir, usted pregúntele, al que va adelante, no le pregunte, al que viene atrás, al que va saliendo, a él pregúntele, no al que ya recayó, no al que va saliendo adelante, pregúntele siempre, qué debo de hacer, yo me acerqué a alguien, y le dije, qué tenía que hacer ahí, me dijo, hiciste lo correcto, porque hubieras comenzado, a tomar, una, de cero alcohol, y seguro, a las dos o tres, ya tomas la que tiene alcohol, porque el problema, está en nuestra mente, y todos esos secretos, son los que yo fui adquiriendo, poco a poco, para llegar al convencimiento, que la bebida, ya no tenía que ser, parte de mi vida, eso es lo que, tenemos que, tratar de hacer, bendito Dios, que hay algunos familiares, que apoyan, a los esposos, para ya no, enseñarle la bebida, en su casa, en su mesa, pero no siempre es así, y no siempre es así, pero tenemos que creer, que Dios, está haciendo una buena obra, y nosotros, y lo harán todos los demás, volvemos a repetir, cuando yo, dejé, me retiré, de mis amigos, me retiré, de ellos, por un tiempo, y, ¿qué es lo que sucedió? El que inició en mí, la buena obra, comenzó a perfeccionar, en mi familia, y comenzó, a extender su obra, en los demás, y ahora, la mayoría, de los amigos, con los que yo bebía, somos los que pertenecemos, a este equipo, de vencedores, Dios hizo una buena obra, no solo en mi vida, la inició, pero la fue extendiendo, cada uno de nosotros, usted tiene que confiar, que sus amigos, no son malos, simplemente, están confundidos, como nosotros, estuvimos un día, pero vamos a tener, también, el momento, y la oportunidad, de poder ayudarlos a ellos, de poder ayudar, a un familiar, a todas las personas, que necesiten de esto, así es de que, esta es mi opinión, con respecto a esta pregunta, pero Sergio, tiene la, la tercera pregunta, que nos hicieron también, escuchamos Sergio. Sí, pues, aquí hay una pregunta, nos hicieron una pregunta, que sí me dejó, un poco, así pensativo, porque, dice, ¿será que la falta de trabajo, o encierro, es motivo de, de una recaída? Y la hicieron, precisamente, por el momento, que estamos viviendo, ¿verdad? esto sucedió, esto que está sucediendo, ahorita, estamos confinados, estamos en un confinamiento, como que es, como que es una prueba, ¿verdad? Pero esta prueba, no la pueden pasar, aquellos que, que están iniciando, a dejar de beber, esta prueba, la pueden pasar, aquellos que ya tienen, un poco tiempo, un largo tiempo, para poderla soportar, yo pienso que, ahorita, es la oportunidad, es la oportunidad, de estar en familia, porque a veces, los quehaceres, el mucho trabajo, uno, uno, desatiende, a la, a la esposa, a los hijos, entonces, ahora que estamos, ya llevamos ahorita, más de 100 días, es, es de compartir, es de compartir, porque, imagínense que los hijos, ahora están estudiando, por medio de, por medio del internet, ¿verdad? Entonces, las esposas, son las que, se las lleva, el río, tratando de ayudar, a sus hijos, a hacer, hacer tareas, pues ahora, nosotros, como hombres, como, que no estamos acostumbrados, a hacerlo, es la oportunidad, de hacer, ayudarle a los hijos, a hacer tareas, ¿verdad? Nunca lo habíamos hecho, pero hoy, hoy es una buena oportunidad, o, hoy lo tenemos que poner, en práctica, ¿verdad? Porque si en vez de, si en vez de hacer esto, si en vez de hacer, de, de poder compartir, nuestro hogar, eh, se convierte, en un manicomio, donde, como que somos, chuchos y gatos, estamos mal, seguro que, seguro que, el hombre, va, a optar, por irse a la calle, ¿verdad? La esposa, tiene que poner, mucho de su, mucho de su parte, para, tratar bien, tratar bien, a su, a su esposo, porque, muchos hombres, tratan la manera, de, de buscar, problemas, para tener pretexto, para, para irse, pero si es un hogar, que está bien conformado, no va a tener ese, ese tipo de problemas, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo, que, su servidor, provocaba los problemas, para, para irse, dos o tres días, para satisfacer, los deseos, del alcohol, ¿verdad? Y lo demás, que conlleva, pues, porque uno, además de, ir a ingerir alcohol, pues, va a caer, en adulterio, uno, lo que debe de agradecer, yo doy un consejo, a aquellos que tienen problemas, con el alcohol, y que han logrado, eh, que les den otra oportunidad, sus esposas, su familia, su mamá, su papá, estén agradecidos, agradezcan, que sus familias, todavía están, en la, eh, con el deseo, de quererlos ayudar, entonces, hagan todo lo posible, por, por portarse bien, porque, créanme que, uno de borracho, uno es otra persona, no es uno mismo, es, son los demonios, que están, dentro de uno, ¿verdad? Entonces, eh, debemos de estar agradecidos, con nuestra familia, porque yo he visto, hay unos mensajitos, de los, de los, del grupo de vencedores, donde dice, no, pues, mi esposa, eh, está contenta, porque me dio otra oportunidad, dice, y aquí estoy, con mis hijos, y, 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 y se ve, pues, a qué, a qué armonía que hay, ¿verdad? Entonces, tratemos la manera, tratemos la manera, de, de, de comportarnos lo mejor, para que así, ese hogar se vuelva, a, a establecer, como, como en el, en el principio, entonces, esa es mi forma, de, 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 dar esta respuesta, Harry. Muchas gracias, Sergio, gracias por, por esa opinión, muy importante, ¿cuál es su opinión, ante esta pregunta, Bayron? Sí, la, la falta de trabajo, no debería de ser motivo, pero, es un detonante, de la, según la manera, en que uno lo tome, por, ya decía Sergio, si usted está con la familia, aprovecha, que no tiene que hacer, pues, y lo aprovecha, haciendo el bien, definitivamente, no, pero, dice por ahí, que el, una mente desocupada, es taller del diablo, póngase, yo estoy sin trabajo, tengo un montón de tiempo, ocioso, y, lo voy a utilizar, para estar con las personas, con las que me he mantenido, bebiendo, definitivamente, ahí va a haber, deseo, ¿verdad? O, uno se mantiene en la calle, vagabundeando, y visitando todos esos lugares, usted va a tener el deseo, de volver a beber, o el encierro, también causa, desesperación, ha oído, cuando dice, ya parece, es león enjaulado, cuando, uno acaba, de dejar de beber, el organismo, empieza a necesitar, el alcohol, uno siente, aquella desesperación, y el deseo, por consumir, y entonces, está uno desocupado, empieza a clavarse, en uno la idea, y ahí empieza, la obsesión, por el primer trago, entonces, usted ya esa mente, la mantiene fija, en ese pensamiento, de beber nuevamente, definitivamente, va a volver, a echarse el trago, va a ir, a buscar a un cuate, y como usted sabe, quien lo invite, y abundan, abunda, quien lo invite a uno, a un trago, a comer, le dé para medicina, y si, esos están contados, están contados, por eso, aléjese de esas personas, y la manera, en que nos podemos, quitar esa obsesión, ya decía, a mí me dijeron, por ejemplo, mira, me dijeron, porque, a mí me despidieron, de un trabajo, por el mismo alcohol, me despidieron, y de repente, me vi, sin chance, va, cuando inicié mi proceso, yo me quedé sin trabajo, entonces, estaba en la casa, y desesperado, para mí era angustiante, estar ahí, pensando, y pensando, que están haciendo los cuates, ahora que no tengo trabajo, tengo tiempo, cuando tenía trabajo, pues, algo me detenía, y tenía que estar, entonces, yo ya empezaba a maquinar, pero algo, mi hijo, mantené tu mente ocupada, una mente ocupada, olvídate, ahí no entra nada, ningún pensamiento, entonces, lo que yo hacía, era ponerme a hacer oficio en la casa, tanto que hay que hacer ustedes, de verdad, uno no se imagina, todo lo que la pobre mujer, hace a veces, ahí puede uno barrer, puede trapear, puede limpiar muebles, puede sacudir, puede entretener a los niños, mire, si usted no quiere beber, hay mucho que hacer, si no le gusta hacer oficio, que es para mujeres, dicen, entonces, póngase a leer, hay bastantes libros, y ahora con esto, el internet, uno tiene para investigar, y mantenerse ahí, ya decía, Harry, tenemos más de 15, vamos a tener con este viernes, con este miércoles, verdad, Harry, 15 programas, para que usted los analice, y la repetición, mire, más de algo le va dejando, más de algo le va dejando, yo tenía que leer o escuchar, muchas cosas continuamente, porque más de algo me dejaba, entonces, si usted no quiere volver a beber, ocúpese, ocúpese en algo productivo, productivo, porque tampoco se va a poner a ver, películas de Vicente Fernández, va, ahí, las ganas del Cabo Mar, estaría en eso, algo productivo, edificante para su vida, la Biblia, esa es una herramienta, muy, muy, le hace proverbios, ahí en proverbios, uno aprende a vivir, le hace proverbios, si usted está desocupado, y no tiene trabajo, deja proverbios, y aproveche a pedirle a Dios, para que nos brinde un trabajo, verdad, mucho mejor que el que teníamos, esa es la opinión que tengo al respecto, Harry. Muchas gracias, Bayron, creo que mi opinión, ante esa pregunta, tiene mucho que ver, siempre con la primera etapa, de recuperación, que es reconocer, que tenemos un problema, si yo estoy en mi casa, porque me quitaron el trabajo, fue una consecuencia, de la misma bebida, y tengo que, aceptar que, que fue a consecuencia de eso, nadie más tiene la culpa, y, y tengo que comenzar, a construir, esa nueva vida, teniendo un nuevo trabajo, y volvemos a hablar, de las actitudes, decían algo puntual, y volvemos a repetir, renovar nuestros pensamientos, a través de lo que escuchamos, no escuchar a Vicente, decía, Bayron, yo recuerdo, que a mis inicios, todavía escuchaba, aquella canción, de Joan Sebastián, que decía en su coro, soy un perdedor, ahora, imagínese, esa música, estaba, ministrando mi espíritu, qué pensamientos, podría tener yo, a través de ese, de ese, de esa canción, de ser un perdedor, y si usted, le pone atención, a la música, toda la música, edifica, tiene un mensaje, todo deja algo, en su interior, bueno, o malo, por eso, les explicaba, la última vez, esa cita bíblica, donde Dios, nos dice, pongo delante de ustedes, la bendición, y la maldición, escojan, tenemos que escoger, lo bueno, lo que verdaderamente, va a edificar, y cambiar mis pensamientos, como se ha escuchado, alguna música, ahí, que hablaba, de que yo era un vencedor, que era un hijo de Dios, y mis pensamientos, comenzaron a cambiar, me levantaba, con más energías, emprendía, iba a buscar trabajo, sabiendo, que como hijo de Dios, lo iba a encontrar, ya no, como, lo que era anteriormente, y entonces, creo que eso, es lo más importante, cuando nosotros, no hemos reconocido, tenga, o no tenga trabajo, usted sigue viviendo, porque si tiene trabajo, el día que le pagan, vuelve a tomar, y también recae, entonces, creo que, todo es parte, de esa, primera etapa de recuperación, que es reconocer, que tenemos un problema, y tenemos que trabajar, en base a ese problema, yo quiero compartirles, la, la siguiente pregunta, que, que nos hicieron, y que realmente, es, es una pregunta, no, no es cualquier pregunta, pero, la escogimos, porque la hicieron, dice, tengo un amante, y yo ahora, quiero dejar de beber, y veo que ella, es motivo de mis recaídas, que puedo hacer, o sea, esta persona, tiene, eh, su vida, lo que construyó, y ahora, él quiere dejar de beber, pero, está, las cosas afuera, no ha cambiado, siguen igual, y él quiere, o pide, cómo, hacer para, para dejar, de beber, qué opinas, Sergio, ¿qué opinas, hay, ahí, ahí vienen, viejos recuerdos, ese es el problema, y ya que ustedes, ya que ustedes, entraron, en el mundo, de la música, ya mencionaron, al rey, de la, de la canción, mexicana, yo les voy a mencionar, otro, porque la música, tiene que, tiene que ver mucho, en que, en que alguien, vuelva al alcoholismo, por eso les decía, de que estamos alimentando, nuestra alma, y nuestro espíritu, entonces, la música, trae viejos recuerdos, verdad, que te hacen recordar, chupes, adulterios, comunicaciones, como por ejemplo, como por ejemplo, aquellos de mi época, yo creo que ya, la, la juventud, ahorita, ya, esa música, ya no la, ya no la conocen, pero, este, a este amigo, que traje yo, a los negocios, a, a Coronelio Reina, tenía una canción, una canción, que, hacía, hacía recordar, hacía recordar, cosas, antiguas, y me gustaba tanto, esa canción, me gustaba tanto, que me fui a conocer, el Tenampa, allá a la Plaza Garibaldi, a la Ciudad de México, y ahí, anduve tomándome fotos, y, porque yo era, yo era un anfitrión, de este hombre, era un, un fans, de este hombre, pero cuando lo conocí, cuando lo, verdaderamente lo conocí, conviví tres días aquí, cuando lo tuve, me decepcioné, porque era un hombre que, aparte de que chupaba, era drogadicto, ¿verdad? y eso me decepcionó, al grado, que ya solo una vez lo traje, y despuesito, pues se murió, de una sobredosis, este hombre tenía, una canción, vamos a ver si me recuerdo, ay, ay, dice, dice así, dice, ¿a cuántas veces me han sacado del tenampa, ya bien borracho, con un nudo en la garganta, voy por las calles, cantando mis canciones, y los mariachis, van pisando mis talones, les pedí 20, 35 mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube, me revolqué, grité, y canté de sentimiento, me recordaron, a un amor, que yo antes tuve, ahí está, ahí está el adulterio, en el tenampa, se recuerdan muchas cosas, y los mariachis, son los amos, sí señores, te tomas 4, 5, 20, o 30 copas, y las canciones, te recuerdan, tus amores, se dan cuenta, se dan cuenta, dice, te habla de chupe, te habla de mujeres, entonces, si tú estás tratando, de dejar de tomar, ya no puedes escuchar, esa música, porque te va a traer, recuerdos, recuerdos, que te van a volver, a meter, a donde mismo, yo te, yo te doy un consejo, si tú no sales, del tenampa, no vas a lograr, tus objetivos, tienes que cambiar, esos mariachis, que van pisando, tus talones, dice que los mariachis, le van pisando, sus talones, el puro diablo, es el que, el que va ahí atrás, ¿verdad? tienes que dejar, de pedir, esas treinta, o cinco mil canciones, por esto que, por esto que dice así, ¿verdad? tienes que cambiar, ¿verdad? pero si, si cambias, tu mente, si tú te vienes, porque ahora volvemos, a lo espiritual, ¿verdad? si tú te vienes, y le pides perdón, a Dios, por todo lo que has hecho, por todos, porque dice que el Señor, te perdona, ¿verdad? y ya empiezas a alimentar, tu espíritu, pero de música, como por ejemplo, vamos a ver, alguna, ah, ya se me vino una, hay un canto, muy precioso, que dice, Dios, está, aquí, tan cierto, como el aire, que, respiro, tan cierto, como la mañana, se levanta el sol, tan cierto, que cuando le hablo, él me puede oír, ves que cambio, te das cuenta, dice, es que, en primer lugar, dice, número uno, Dios, está aquí, y a ti, que me estás escuchando, me estás viendo, en otro país, Dios, también está ahí contigo, el mismo Dios, que está con nosotros, aquí, está en todos lados, ¿verdad? Entonces, él, está, escuchando, todo lo que nosotros, estamos diciendo, y él conoce tu corazón, entonces, eso es lo bonito, Dios está aquí, y está contigo, te das cuenta, número dos, el aire, el ambiente, malo o bueno, se respira, ¿verdad? por eso dice, el aire que respiro, tan cierto, como el aire que respiro, ok, tan cierto, que cuando, dice, tan cierto, que cuando tú, le hablas, él te, él te presta, el oído, él te escucha, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? cuando ya nosotros cambiamos nuestra mente, la pasamos del mundo, porque, estar uno, en los caminos, en los caminos de pecado, nosotros, somos discípulos, ¿de quién? del diablo, yo fui un gran discípulo del diablo, el diablo, sin duda, conmigo estaba contento, pero Dios, dijo, no, este no, este no le toca estar aquí, a este lo traigo, para este lado, y lo mismo, te está diciendo a ti también, porque si tú estás escuchando, si tú estás aquí, en este programa, es porque Dios, también, a ti te ha echado el ojo, para que un día, tú también, estés dando testimonio, de las cosas buenas, que Dios quiere para ti, ¿verdad? eso, eso es lo más lindo, cuando, cuando logramos descubrir eso, entonces, ya la hicimos, ya la hicimos, porque también, debemos de evitar, que van a haber, van a haber personas, que te van a decir, no hombre, eso es mentira, te están dando, no hombre, venite, chupemos, no hombre, ¿qué te vas a hacer, con estos locos? porque de locos, nos tratan, pero nosotros, no estamos, estamos locos, estamos locos, por Jesús, así como lo, oyes, somos locos, entonces, quiero terminar esta, esta respuesta, esta pregunta, que es muy interesante, los quiero llevar allá, a Jeremías, que se te quede bien, Jeremías, capítulo 29, versículo 12, dice, entonces, oiga lo que dice el Señor, entonces, dice, ustedes me invocarán, y vendrán, a suplicarme, y yo, los escucharé, eso dice el Señor, no tengas temor, no tengas temor, háblale a Dios, háblale, cuéntale, él sabe tu problema, pero él quiere, él quiere que, de tu boca salga, porque al Señor, le gusta escucharnos, ¿verdad? Él dice que sabe, de nuestras necesidades, cuando nosotros venimos, y le decimos, Señor, necesito esto, 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 y esto, él ya lo sabe, pero él no lo da, ¿por qué? Porque él quiere, él quiere, escucharte, oírte, así como cuando tu niño, te pide a ti, un juguete, ¿verdad? Tú se lo quieres dar, pero, qué lindo es cuando él te lo pide, ¿verdad? Entonces, si se siente más, así es Dios con nosotros, tú ponle, ponle tu problema, de alcoholismo al Señor, esta noche, incate, porque él dice que, a él, le gusta que nosotros, nos humillemos, porque al, al, al que se humilla, dice que él lo ve de cerca, y al que se enaltece, a ese que dice, no, hombre, babosa, yo no quiero saber nada de Dios, se va a morir, se va a morir, no hay problema, entonces, así es que, te dejo esta cita bíblica, Jeremías 29.12, para que tú, para que tú sepas, que eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Esa es mi respuesta. Gracias, Sergio, gracias, Sergio, vamos a, vamos a un poco contra el tiempo, vamos a darle a, a, a Bayron, la, la opinión de esta, de esta pregunta. sí, la verdad de que, si sigue con un amante, es porque, sigue siendo deshonesto, entonces, la deshonestidad, nos vuelve, nos lleva nuevamente, al consumo, de alcohol, dice la, la palabra de Dios, en romanos, porque el que, el ocuparse de la carne, es muerte, pero ocuparse del espíritu, es vida y paz, por cuanto la mente carnal, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta, a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que viven, según la carne, no agradan a Dios, entonces, si usted está, está satisfaciendo, siempre los deseos, de la carne, y anda con esta persona, que no es su pareja, definitivamente, va a volver a, beber, ya hablábamos, al principio, sobre un cambio radical, dejar esas malas actitudes, ya no siga haciendo eso, ya no seamos deshonestos, empecemos con honestidad, sobre nosotros mismos, y hacia los demás, yo le aconsejo, que deje esa, esa vida, que deje de darle satisfacción, a la carne, porque ahorita está, solo con ella, y salen, y yo no bebo, pero tarde o temprano, si lo descubren, va a haber un problema, se van a enojar, y va a haber una discusión, y usted va a tener, y va a volver a consumir, va a volver a beber, o aun si no hay problema, y no lo descubren, usted no va a vivir en paz, porque sabe que no está haciendo bien, las cosas, la honestidad, es parte importante, de nuestra recuperación, ya lo dice ahí, no satisfagamos, los deseos de la carne, mantengámonos en el espíritu, para que sea la honestidad, quien nos mantenga firmes, en este proceso, gracias, Jardín. Muchas gracias, Bayron, si es una, una pregunta, bien difícil, por lo que esta persona, está viviendo, y, creo que cuando uno, se mete a un proceso, de recuperación, comienza a darse cuenta, que al final, la atadura, no era solamente, del alcoholismo, sino hay otras más, como fumar, como tener un amante, y creo que, entonces, ya el proceso, ya se, se extiende, a no solamente, dejar de beber, sino dejar estas otras cosas, más, que hay que ir cortando, de alguna, de alguna forma, por ejemplo, decisiones, son las que tenemos, que tomar, si yo debo de beber, y veo a mi familia, veo a mis hijos, y quiero tratar, de cambiar, tengo que tomar, ciertas decisiones, que van a costar muchísimo, pero ya decía Sergio, tenemos que pedir, la ayuda de Dios, para poder realizarlo, en mi caso, en aquellos tiempos, que yo, me encontré, en situaciones, muy parecidas a esta, y no tenía yo, el valor, de hablar y decir, mire, ya no quiero, y hasta aquí, uno de mis, consejos, que puedo darte, yo cambié, mi número de teléfono, totalmente, cambié, mi número de teléfono, y perdí el contacto, con toda persona, que en su momento, influía, en mi vida, y creo que eso, es algo que puede, ayudarte a ti, que hiciste esa pregunta, puedes cambiar, tu número de teléfono, porque, hablar de tener, la capacidad ahorita, de cortar, de decir, es difícil, porque esto, uno lo viene haciendo, de muchos años atrás, pero si es necesario, si quiero mantenerme, sin beber, si es necesario, hacer todos esos cambios, y quiero, finalizar la respuesta, a esa pregunta, con una, con una, una cita, que está en Proverios, porque, la Biblia habla, de dos tipos de mujeres, habla de la mujer, de la prostituta, y habla de la amante, son dos mujeres, totalmente diferentes, acá, en estos temas, hemos hablado, de la prostituta, la prostituta, se interesa, en tu dinero, la amante, se interesa, en tu corazón, ella se quiere ganar, se gana tu corazón, y es por eso, que les digo, es una atadura, pero, no sabemos, a donde nos lleva, todo ese, todo ese tipo, de relación, y por eso, quiero leerte, y lo puedes apuntar, y, y verlo después, en tu Biblia, o buscarlo en la internet, en Proverios 5, te lo voy a leer, en el, en el lenguaje, actual, dice, la mujer infiel, te engaña, con palabras suaves, y dulces, que al fin de cuentas, resultan, más amargas, que la hiel, y más peligrosas, que una espada, quien se enreda, con ella, verdad que, estamos hablando, de redes, ataduras, quien se enreda, con ella, va derecho, a la tumba, a ella, no le importa, lo que digan, de su conducta, lleva una vida, sin control, pero no lo reconoce, escúchame, no desprecies, mis consejos, apártate, de esa mujer, y no te acerques, a su casa, o acabarás entregando, tu salud, y los mejores años, de tu vida, a gente cruel, y peligrosa, yo leía cuando decía, tu salud, ¿por qué tu salud? sí, porque en esas relaciones, muchas veces, hay mujeres, que son amantes, y no solamente, andan con uno, con muchos, y entonces, la salud se peligra, porque a veces resultas, con alguna enfermedad, y por eso dice, que acabarás entregando, tu salud, y los mejores años, de tu vida, a gente cruel, y peligrosa, todo tu salario, y el dinero, que con tanto esfuerzo, te ganaste, irá a parar, en otras manos, cuando te hayas quedado pobre, dirás entre llantos, y lamentos, pobre de mí, pobre de mí, nunca acepté, el consejo, de mis maestros, jamás, hice caso, ni obedecía, a los que me orientaban, ahora estoy casi, en la desgracia, ante todos, creo que, es bien importante, es una decisión, muy sabia, cortar con esto, y ahora, quiero, antes de pasar, a la última pregunta, que tenemos, para ir cerrando, porque hay personas, que quieren, tomar la palabra, en Facebook, está, Carlos Méndez, pregunta, esa, esa se la voy a dejar, a Sergio, para que la vaya respondiendo, y preparando, la próxima también, Bayron, dice Carlos Méndez, será bueno o malo, el estarse culpando, de lo hecho, en el pasado, y para Bayron, Kevin Monterroso, dice, tengo casi, 11 meses, 11 meses, y no puedo, con las gomas, vomito diariamente, en las mañanas, no sé qué hacer, siento gomas, sin tomar, ahí son dos preguntas, vamos a, 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 sacarlas brevemente, de ahí vamos a darle, un espacio a las personas, que están, en la reunión de Zoom, para ir finalizando, te escucho Sergio. Sí, mire, un consejo, eso de estarse culpando, uno, es malo, lo que tiene que hacer usted, es, perdonarse, usted mismo, verdad, perdónese usted mismo, y ahí se van a terminar, los problemas, oye, ese es mi consejo. Gracias Sergio, Sergio, lo escuchamos Bayron. Sí, gracias, gracias, Harry, ahí dice, 11 meses, está el compañero, ahí que sigue sintiendo, esas gomas, y se levanta con náusea, y dice que, ahí ya es un problema, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, podría ser el hígado, o algo, que le está provocando, que usted siga sintiendo, esas gomas, punto uno, yo le recomendaría, que vaya con un médico, ya un médico, le podrá recetar algo, está que, hay un protector, para el hígado, se llama Principal, haciéndole, propaganda, eso ayuda bastante, a mí me calmó mucho, yo le comento, que yo pasé, un año, que no podía dormir, yo no podía dormir, y en las noches, yo parecía zombi, dormía una, dos horas, me despertaba, y ella no podía dormirme, fue bien difícil, pero era por todo ese proceso, de desintoxicación, de mi cuerpo, entonces yo sudaba, sacaba ahí, y amanecía también, de goma a veces, porque el desvelo, le causa a uno, una goma, la goma del desvelo, pero si, yo recurrí al médico, y le expliqué, le aclaré totalmente, que yo no quería, ni alguna, pastilla, que se volviera, adictiva, entonces si, me recomendaron, este, una era lo que le comentaba, ahorita el principal, y los otros son los test, para poder dormir, comience por, tener una alimentación, porque la alimentación, dice que después de tanto beber, uno termina dañado, físicamente, y una de las causas de nausea, es la grasa, usted en la noche, tal vez ella cena muy tarde, y todo, va a amanecer con náuseas, entonces, comience por la alimentación, por un par de meses, manténgase con una dieta adecuada, libre de grasas, y, y si, recomendable, recomendable, asistir con el médico, un médico le podrá dar, una mejor solución, pero, tómese su té, y evite las grasas, a mí me ayudó mucho, hoy ya duermo como que soy oso, vaya ni levantarme, quiero, pero sí, es bastante, la ayuda que me brindó, la medicina también, en este caso, gracias, Carlos. Muchas gracias, Bayron, gracias por la respuesta, muchas gracias, Sergio, y queremos, darle la oportunidad, a nuestros amigos vencedores, que están acá, en la sala de Zoom, conectados, alguien que quiera, hacer alguna pregunta, o ya sea, aportar algo, sobre el tema, también es bienvenido, y a todos nos sirve, y a los que nos están escuchando, y nos están viendo, nos va a servir, alguien que esté en la sala, tiene, puede abrir su micrófono, y le damos la palabra, unos minutos. Buenas noches, les saluda Daniel, ¿me logran escucharme? Sí, Daniel, te escuchamos. Claro, Daniel, escuchamos. Pues, en primer lugar, agradecido, ¿verdad? Ustedes, con haber encontrado, este grupo, les deseo, desde ya, muchos éxitos, muchas bendiciones, que Dios les dé muchas fuerzas, para continuar, con esta noble causa, y recuperar, a muchos hermanos, que están, pues, inmersos, en esta terrible enfermedad, del alcoholismo, yo tengo una pregunta, para ustedes señores, el día de ayer, si no estoy malo, el miércoles, creo que, se habló, del ocultismo, y, digamos, en ese sentido, estar frecuentando, esos lugares, puede dar lugar, a que uno lleve, espíritus malignos, a su hogar, por estar frecuentando, lugares como los burdeles, esa es la pregunta, que yo tengo, gracias Daniel, por tu, por tu pregunta, definitivamente, sí, claro que sí, donde uno se encuentra, qué es lo que hace, o cómo se siente uno, cuando llega a una iglesia, de cualquier denominación, puede ser una iglesia católica, a una iglesia cristiana, uno sale fortalecido, uno sale renovado, sale con el deseo, de seguir adelante, pero, qué es lo que hace uno, cuando entra a un bar, alguna cafetería, alguna barrotería, lo único, que le nace a uno, es el deseo de beber, y es por lo mismo, esa, decía Sergio, el día, miércoles, que compartíamos ese tema, hay trabajos que se hacen, en esos ambientes, para que uno esté ahí, y llegue allí, y por eso entiendo ahora, por qué, yo estaba dejando de beber, y todavía tenía la necesidad, de ir a esos lugares, y permanecer ahí, aún, no bebiendo, pero, pero eso me llenaba, eso me, me hacía sentirme bien, pero es, lo mismo, las mismas ataduras, que, que, que nos tienen, de, de mucho tiempo, por eso es de que, frecuentemente, asistimos, a un mismo lugar, cuando yo conocí, el Cavois, y ya no, ya no fui, tal vez, eventualmente, fui a otro, pero de ahí, ya no fui a ningún otro lugar, yo llevaba, a la mayoría, de mis amigos, aún viviendo lejos, y no teniendo vehículo, para llegar, pero yo los llevaba, porque les decía, aquí hay algo, aquí es calidad, y aquí es chilero, y ellos así lo sentían, y nos volvimos, un grupo fuerte, de, de vendedores, porque esa es nuestra profesión, pero, no sabíamos, hasta ahora, entendemos el porqué, de las, de esas situaciones, no es conveniente, Daniel, definitivamente, para nuestro plan de recuperación, no es conveniente, lo mejor, es buscar otras actividades, un día, un amigo decía, ahora voy a ver a mi hijo, jugar fútbol, y para cualquiera, eso puede ser tan sencillo, pero para mí, que nunca lo había hecho, para mí es algo nuevo, y algo satisfactorio, creo que tenemos que cambiar, nuestras actividades, para poder ir, borrando ese cassette, poco a poco, todo este proceso, es poco a poco, pero, día, un día a la vez, vas logrando algo nuevo, vas metiendo, a tu disco duro, una información nueva, que te va a dar, unos mejores resultados, gracias Daniel, por participar, alguien más, que esté en la sala de Zoom, que quiera hacer una pregunta, lo escuchamos, o que quiera aportar algo al tema, no, vamos a, vamos a, a pedir el aporte, ahí de, de licenciado Flores, licenciado Flores, usted tiene, creo que mucho que aportar ahí, porque realmente, he visto, en usted, ese esfuerzo, realmente, por salir adelante, y, desde ya lo felicito, porque es un, una persona, que anima a todos los demás, para, para poder realizar los cambios, y, yo les decía, a los muchachos, que es una persona, que va encabezando, esa nueva generación, de vencedores, lo escucho licenciado, para que nos pueda aportar algo, de sus vivencias, cómo ha logrado, qué cambios ha hecho, hasta el día de hoy, en su vida, que le han, dado esa victoria, ante el alcohol, durante estas semanas. ¿Nos escucha licenciado? Tal vez, mientras él, arregla su micrófono, quisieras aportar algo, Fernando. Buenas noches. Eso es, es bastante importante, va, estas pláticas, porque todo, desde la primera, hasta la que, llevan un, van enlazadas, de todo lo que uno quiere, porque hablaba, el muchacho ahí, de la familia, yo pienso que, en este caso, nos hemos escuchado, en varias oportunidades, de que dicen, que la familia, es, una piedra de tropiezo, para el alcohólico, pero también, es, son los brazos, o el hombro, que también, los sacan a uno, de, del alcoholismo, y lo que decía, el compañero ahorita, le llama mucho la atención, a mí me ha gustado, mucho lo de, lo de esas cosas, de los espantos, y los espíritus, y que, tal vez, porque como dice más, me ha gustado, oler bastante, yo pienso, que dentro de todo esto, que hacen las muchachitas, por ahí, en, ese es su trabajo, pues, ese es su trabajo, ese, ellos viven de eso, decía Sergio, en otra oportunidad, que se debaten, entre una y otra, a ver quién lo hace mejor, a ver quién gana más, y, como le preguntaba, el compañero, es posible, que alguien lleve, esos malos espíritus, a alugar, yo pienso, definitivamente, en lo poco, lo mucho que han vivido, definitivamente, no es uno, ni dos, son varios, los que se lleva, uno de su albata, para la casa, porque, en muchas oportunidades, más de algunos, no me dejarán mentir, estamos en los lugares, esos, disfrutando, reyéndonos, y uno con toda la mara, nomás llega uno, a la casa, no, 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 creo yo, que seamos tan sinceros, como para decirlo, de una, de una reunión, para, o con las chicas, o de donde iba uno, pero definitivamente, esto sí, definitivamente, eso del, el programa del ocultismo, sí, es amplio, yo tengo mucho concepto, de eso, tanto, literal, como vivido, pues, para decir algo rapidito, yo tuve la oportunidad, de, de hablar como madre, casi, como, 18, o 9 meses, después de muerto, entonces, qué es lo que pasa ahí, estamos hablando de un espíritu, estamos hablando de un espíritu, bueno, pero también, no sé a quién de todos, les ha pasado, que cuando uno amanece, algo jodiendo las gomas, o de los que tienen, esos, que escuchan voces, que les dicen, qué hacer a uno, salite, salite, no le hagas caso, escucha a uno, y las visiones, cuando uno mira, que de repente, está uno que, que siente que lo están viendo, y ahí está, ahí está lo que uno ha llevado, la noche anterior, presionándonos, para que uno regrese, y definitivamente, los compañeros que nos escuchan, los que nos ven, no sé algo, Sergio decía, que, que él no creía, yo desde el principio, sí creo, yo creo bastante en eso, porque he tenido la oportunidad, de ver varias situaciones, alusivas a lo, a lo, como se llama, científicamente, lo paranormal, malvado, algo que, que se está sintiendo, pero que no se ve, y de la misma forma, podemos hablar, con la presencia, de nuestro señor Jesucristo, no lo vemos, pero sabemos, perfectamente, tenemos la convicción, de que ahí está, de que nos está echando el hombro, y que hay, hay un debate, que se hace algo, entre el bien y el mal, para todos los que nos escuchan, y nos ven, todos, pues siempre, alguien, de los conceptos, de los abuelos, a los espíritus, no hay que tenerle miedo, a los mismos, muchas gracias, Felimachi. Muchas gracias, Fernando, vamos a ir, gracias por ese aporte, gracias por ese aporte, porque todo lo que aquí, se comparte, a todos nos ayuda, por igual, y para ir finalizando, tengo la última pregunta, que vamos a responder, en un minuto, porque el tiempo, nos apremia, le voy a empezar, a compartir la pregunta, a Bayron, la última pregunta, es, cuál, es, el éxito, para no volver a beber, qué opinión, nos puede dar Bayron, y la misma pregunta, va a ser, para ser, para ser, sí, el éxito, para no volver a beber, para mí, es, un punto muy clave, la obediencia, dejarse guiar, pedir la ayuda, antes de, y no después de, porque muchos, cometemos el error, de pedir ayuda, después de que ya hemos bebido, eso no funciona, la ayuda, la tenemos que pedir, antes, si usted tiene deseos, de beber, se siente desesperado, pida la ayuda, antes, sé que hay muchas personas, miren, en el grupito, hay muchas personas, que nos motivan, y hoy, leía yo, viernes, 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 y está aquí, obsesión, entonces, hoy viernes, usted decía, pida la ayuda, miren, necesito esto, platiquen conmigo, llámenme, entretenganme, algo, pero usted va a buscar las herramientas, y la obediencia, lo que hoy compartimos, un punto clave, para mí, algo que a mí, me ayudó, mucho, mucho, fue alejarme de las personas, no volverme ermitaño, porque ya lo decía Harry, con el tiempo, uno no puede, meterse en una burbuja, pues, y desaparecer, y mantenerse encapsulado, pero recomendable, yo lo puse el primer año, para mí, el primer año, de mi casa, al trabajo, del trabajo a mi casa, y dedicarme a mi familia, después de ese tiempo, ya uno va haciendo los cimientos, porque va edificando su casa, sobre la roca, o sobre la arena, entonces, ¿cómo va a edificar usted la casa, sobre la roca? Llevándose de consejos, y aquí escuchó muchas cosas, alguien preguntó el otro día, denme un tip, para ya no beber, aquí están un montón de tips, que le damos, aléjese de las personas, yo me tuve que alejar, de mis amigos, los que decían ese tiempo, que eran mis amigos, ¿verdad? porque sabía, que con ellos, había tentación, había facilidad de trago, y había coqueteo, porque, ellos te van a incitar, ¿verdad? Echate un hombre, que no servís, incluso cuando uno va al campo, que jugamos fútbol, ¿verdad? en el campo, solo una agüita, fíjense que yo cometí un error, y algo que me sirvió mucho, puede que cuando acababa, de dejar de beber, como a los tres meses, me fui con unos amigos, a una cafetería, y yo empecé a pedir mis aguas, y va mineral, y va mineral, y va mineral, y ellos bebiendo cerveza, cuando menos sentí, yo ya había pedido una cerveza, pero me quedé viendo, y dije, oh qué baboso, dije, no, espérenme, les dije, de tanta mineral, me dieron ganas de orinarles, me levanté, y en la misma, miren ustedes, me salí, tomé un bus, y me fui para la casa, así estuve, así estuve, si no, no se te estuviera contando, creo yo, pero lo importante, el éxito, es la obediencia, déjese guiar, déjese guiar, y aléjese, de las personas, que lo van a incitar, al consumo de sustancias, ay mi casa bebe, pues enciérrese en su car, en su cuarto, busque las herramientas, busque herramientas, aquí todos tenemos más, de algo hemos hecho, de los que ya no bebemos, algo hemos hecho en su momento, para no volver a tomar, entonces, busque herramientas, escuche, lea, lea, instruyase, ahí están los programas, que insisto, 15, 15 videos, donde se nos va a enseñar, a mantenernos sin beber, y sobre todo, las reuniones, hoy las hacemos, por medio de Zoom, asista a las reuniones, comparta con nosotros, eso le va a ayudar, a mí me ayudaron, en su momento, una ayuda constante, todos los días, todos los días, esto es como la medicina, las reuniones, es como la medicina, usted dice, tómese su pastilla diaria, para evitar esto, su reunión es lo mismo, cada vez que haya reunión, participe, comparta con nosotros, pregunte, instruyase, porque no, todas no las sabemos, aquí no es la última Coca-Cola, del desierto, pero, algo hemos hecho, y hasta hoy, pues nos hemos bebido, esa sería una de las causas, para no volver a beber, y tengamos éxito, ojalá. Muchas gracias Bayron, te escuchamos Sergio. Bueno, yo le voy a, le voy a, a contestar, esta pregunta, pero lo voy a hacer, con la, con la Biblia, dice, allá Romanos, 12, 2, dice, estamos hablando, aquí dice, no os conforméis, a este siglo, sino transformados, por medio de la renovación, de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad, de Dios, agradable, y perfecta, la Biblia, cuando acudimos, a la Biblia, para pedir consejo, la Biblia, en, en algunos casos, es dura, para poder, para poder, recibir un consejo, si yo le doy un consejo, a alguien, de mi propio pensamiento, creo que, voy a tener problemas, pero, quiero, quiero decirle, qué dice, qué dice, proverbios 26, 11, mire lo que dice, dice, no seas como el perro, dice, que vuelve a su vómito, así es el necio, que repite, su necedad, está hablando, cuando nosotros, volvemos a caer, y volvemos a caer, entonces, eso es lo que, lo que la Biblia dice, y entonces, lo que viene aquí, es la obediencia, para poder, ser exitoso, hay que ser obediente, yo me quiero, que me des un minuto, por favor, Harry, un minuto, para despedirme, con un, una estrofa, nada más, voy a cantar, para que, para que recordemos, de dónde venimos, sale, y a mi vida, fatal recuerdo, de aquellos días, cuando mi vida, pagaba lejos, lejos de Dios, muchos engaños, y sin sabores, falsa alegría, cuando vivía, lejos de Cristo, lejos de Dios, y ahora, soy feliz, por Dios, y yo deseo, regresar, los años, que sin Dios, pagué, no los quiero, ni recordar, yo quiero ser, siempre, fiel, fue grande, salvación, me dio, y sé, que reinaré, con él, al fin, de esta dispensación, ánimo, ánimo, ánimo vencedores, ahí estamos, ese es, para poderse mantener, con éxito, en esta vida, que, pocos años nos quedan, pero, disfrutémosla, con nuestra familia, acércate a Dios, eso es lo que te puedo decir, gracias, gracias, muchas gracias Sergio, gracias por la participación, y de ver cómo, cómo te gozas, y cómo sos alegre, de esa nueva vida, en síntesis, la clave del éxito, es, decían, obediencia, ser obediente, comenzar a tener, la capacidad, de seguir instrucciones, a mí me costó muchísimo, me llevo muchos meses, muchísimos meses, de, de poder, reconocer, y aprender, a ser obediente, pero, para mí, también, la clave del éxito, es, poner tu vida, en las manos de Dios, y dejar que el hombre, solo siguiendo sus instrucciones, y si te dejas guiar, por las instrucciones del padre, porque recuerdo, el pasaje del hijo pródigo, cuando él regresa a la casa, el papá, le tiene un niño nuevo, le tiene una túnica nueva, y calzado nuevo, le tenía un nuevo calzado, porque, ese calzado, que él utilizaba, ya, él ya no iba a recorrer, los mismos caminos, que estaba recorriendo, en el mundo, y cuando se perdió, el calzado nuevo, para recoger, nuevos caminos, la vestimenta, son nuevos pensamientos, nuevas actitudes, y el anillo, es el significado, como hijo de Dios, que eres, así es de que, sea obediente, busca, instruyete, y vas a tener la clave del éxito, y muy, más adelante, vas a poder ayudar, a tus amigos, y a todas las personas, que ahora ves, que están confundidos, como un día nosotros estuvimos, así es de que, que Dios me los bendiga, vamos a finalizar, con, con una, oración de cierre, que, la va a realizar, a Bayron, y a todas las personas, que nos siguen, ahí por Facebook, por favor, compartan, este video, que, pueda edificar, la vida de más personas, los que así lo deseen, ahí tenemos un canal, de YouTube, ya mencionamos, 15 temas, que, estoy seguro, que van a ir edificando, tu vida, y cambiando tus pensamientos, a cada uno, de los que están, en la sala, de los vencedores, sigan adelante, sigan adelante, con ese esfuerzo, que hacen a diario, con ese entusiasmo, que tienen, y estamos completamente, seguro, que las oraciones, que hacemos, por ese grupo, por esa página, van a ser respondidas, que Dios me los bendiga, y le doy el espacio, Bayron. Gracias, Harry, si, no, vamos a dar por finalizar, nuestra reunión, no, sin antes, recordarles, que el lunes, también, tenemos, la continuidad, de los, de nuestras etapas, las etapas, de recuperación, nos toca la, cuarta etapa, bien, no recuerdo, cuarta etapa, no se lo pierda, nos vamos a volver, a conectar, y le invito también, como decía Harry, a compartir este video, para que muchos, que aún están sufriendo, por el consumo de alcohol, están perdiendo su vida, puedan escucharlo, mándeselo a un amigo, mándeselo a un hermano, no sé, usted sabe, quién conoce ahí, que necesita, la recuperación, porque del, del oír, dice que, es donde uno, puede ir aprendiendo, a vivir, vamos a darle, gracias a Dios, verdad, por la finalización, de este programa, y a pedirle, porque llegue, a muchos hogares, puedan ser edificados, como nosotros, estamos siendo edificados, a través de él, Padre bendito, y amado Dios, en esta noche, te damos las gracias, Señor, por permitirnos, estar nuevamente conectados, con tantas personas, Señor, que han escuchado, este mensaje, gracias, por poner en nosotros, Señor, palabra, para aquellos necesitados, porque sabemos, Señor, que todo viene de ti, que nosotros, no hacemos nada, si no es tu voluntad, Padre celestial, yo te doy gracias, Señor, por poder compartir, este momento, con aquellos, Señor, que están sufriendo, el flagelo, del alcoholismo, Señor, que aún no han encontrado, la manera de salir, Señor, de esa enfermedad, gracias, Padre, y te pido, que nos des sabiduría, Señor, y que pongas en ellos, un nuevo pensamiento, y que pongas palabras, Señor, de bien, y no de mal, en sus bocas, Señor, y que les des la sabiduría, para aprender a decir, no en su momento correcto, para alejarse, del mal, Señor, en el momento, que lo vean, Señor, alejarse del peligro, Señor, porque sabemos, que estamos constantemente, asediados, Señor, por los deseos, de la carne, ayúdanos a no satisfacer, esos deseos, de la carne, ayúdanos a no tener, una mente ociosa, Señor, para que no sea, taller del diablo, Padre, pon en nosotros, un nuevo espíritu, Señor, y ayúdanos, a construir, una nueva vida, Señor, sobre la roca, que eres tú, Padre, Celestial, ayúdanos, Padre, a construir nuestra vida, que nuestra familia, se vaya cimentando, Señor, y vayamos formando parejas, hijos, hermanos, Señor, donde el cual, nosotros vamos a sentirnos, fortalecidos, porque la, lo primordial, el centro de todos, serás tú, en nuestro hogar, Padre Celestial, te pedimos, Señor, porque aquellos pensamientos, el deseo, y la insidia, por beber, Señor, desaparezcan en la vida, de todos estos, amigos, Señor, compañeros, personas, que nos están escuchando, en este momento, desaparezca de sus vidas, Señor, dale la perseverancia, Señor, tómalos de la mano, y guíanos, guíanos, Señor, guíanos, Padre, hacia ese momento, donde sabremos, que hemos logrado, la victoria, Señor, día con día, Señor, un día a la vez, como dice tu palabra, porque afanarnos, por el mañana, porque afanarnos, por el pasado, Señor, si ya no existe, que podamos vivir este día, Señor, tomado de tu mano, Señor, y mantenernos sin beber, un día a la vez, a través de tus enseñanzas, y la sabiduría, que pongas en nuestras mentes, y en nuestros corazones, gracias, Padre bendito, amado es tu nombre, bendito eres, Señor, y Señor de Reyes, Amén, Amén. Muy bien, buenas noches, gracias a todos, a Sergio Betancur, que se conectó ahí, en Facebook, y nos saluda, gracias a todos, a los que están en la sala, que Dios les bendiga, que pasen feliz noche, gracias por participar, y los esperamos. amén, amén. ¡Gracias!